No, 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 eso no hay que ofrecer de más de 50 mil pesos. ¿Qué es lo que vale un terreno acá? ¿10 mil? No, ofreceré 40 entonces. Estas casitas aquí en Fort Pierce, con piscina, 150 mil, llámame ahora. Esta casa tiene 4 mil pies cuadrados. Pase muy buen día y estoy a la orden. Wilmer Flores, bye bye. Tiene un techo de metal, ok muchachos, bye bye.